Bienvenidos sean todos a su fuerza informativa sobre todo, caramba aquí estamos, gracias a Dios en este viernes algunos problemitas técnicos, fallos técnicos en este día internacional del trabajador. Felicidades para toda la clase obrera del mundo, para hoy rápidamente, miren Donald Trump vuelve a acusar a China de creación de coronavirus, ampliaremos a continuación España, abre mañana horarios para las salidas de mayores y niños, médicos protestan desnudos por escasez de equipamiento, esto es en Alemania, en el ámbito nacional. Iglesia Católica bendice de este helicóptero, salud pública ofrece los últimos datos sobre coronavirus en el país, locales para hoy. El gobernador de la provincia de Hermanas Mirabal valora que los ciudadanos acaten el llamado a distanciamiento social. Por allá, el hospital de Salcedo continúa atendiendo a los pacientes con síntomas de coronavirus. El gobernador de la provincia de Duarte gana la batalla contra el coronavirus luego de las últimas tres pruebas que se realizan. Que bueno, pacientes de COVID-19 continúan recuperándose en el hospital San Vicente de Paul. Empresario Franco Macorizano llama a los ciudadanos a empoderarse para combatir el COVID-19. A Sodemu, Waz, recinto San Francisco, rechaza el llamado a la reintegración de labores. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya está en el aire la fuerza informativa. Sobre todo. Por parte del ministro de Salud Pública, Cárdenas, hay que decir que en sentido general, resumiendo en lo que nos corresponde a nosotros como provincia de Duarte, casos nuevos, dos casos nuevos, acumulados ya son 632 y recuperados 118. Un dato muy interesante, señores, y ojalá y que esto siga así, es que en los últimos cinco días no se han registrado fallecimientos. Gracias a Dios se mantienen 76 el número de decesos, de muertes, pero gracias a Dios, y esto es un dato muy interesante, según Salud Pública, según Salud Pública, según Salud Pública, en los últimos cinco días no se han producido muertes en la provincia de Duarte por coronavirus. Bendiciones. A la pausa comercial, al regreso más, en esta Subfuerza Informativa, sobre todo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Recordarles a todos y todas que el centro de pintura es la casa del desabollador, es el centro de mayor tradición. En San Francisco de Macorís no hay otro lugar donde usted hacer sus compras de pintura. Todas las marcas, las de su preferencia, en acrílica, semi-glosa, tinada y aceite. Somos los número unos en la distribución de pintura Gris Knife, formulada con el SuperClear 888, que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Estamos aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Restauración Casi Esquina Bonó, y en la Salcedo Casi Esquina Bonó, centros de pinturas, la casa del desabollador. Vamos a ver lo que nos dice el señor Bienvenido Almanzar, el gobernador de la provincia, y las hermanas Mirabal, valorando por allá la actitud que han asumido los ciudadanos en esa provincia, han acatado el llamado al distanciamiento social, como le decíamos en el día de ayer. Qué bien, escuchemos entonces al gobernador. Adelante. Veo importante, sumamente importante, porque me era una preocupación, el hecho de que muchos ciudadanos no acataban las órdenes que emanaban del Poder Ejecutivo, y que era totalmente a su favor para impedir que fueran contagiados con esta epidemia del coronavirus. Es decir, son medidas que van detrás de la salud del pueblo dominicano, del no contagio. En ese sentido, ha mejorado. Hemos tomado una serie de medidas, hemos, a través de los altos parlantes, hemos educado, principalmente en la zona donde más acuden la gente, en los supermercados, a las farmacias, donde quiera que haya habido algún tipo de aglomeración, hemos estado, a través de los altos parlantes, educando a la gente. En cuanto al toque de queda, ¿cómo ve usted? ¿La gente también está tomando las medidas? ¿Está captando? En un principio, la gente no quería, y eso provocó que la policía tuviera que apresar a mucha gente. Pero ya la gente sí ha creado un poco más de conciencia, de que esta labor que viene haciendo la policía es a favor de ellos, es para que no se contagien. Y en ese sentido, las cosas ya están un poco mejor. Y eso le permite a las autoridades sanitarias ir controlando la situación. Hoy tenemos una situación a nivel de la provincia un poco más, con mayor tranquilidad, porque el avance de la epidemia no se observa. Si no se observa un pequeño estancamiento, lo que nos ha provocado que aquí hayan habido pocas muertas. El gobernador de la provincia, hermanas Mirabal, bienvenido al Mázar. Hay que decir entonces que de ser así, los ciudadanos en esta provincia son un ejemplo a seguir en medio de esta situación. El hospital de Salcedo continúa atendiendo a los pacientes con síntomas de COVID-19. Vamos a ver por allá, nuestro corresponsal Yurel también conversó con el doctor, Rafael Santos Páez, en el hospital Ramón Brache de Salcedo. Adelante. Como ustedes pueden ver, esas son las personas que se captan en la comunidad. Lo que los médicos de las unidades de atención primaria, el servicio militar que tenemos también, ha ido y ha visitado. Y algunos líderes comunitarios que han identificado personas con problemas sospechosos de COVID-19, como lo refieren, van a finalizar la prueba. Esos que ustedes ven ahí son personas que están ahora para ser tamizados con la prueba y en base a los resultados se evalúa y se coloca tratamiento. A esta paciente que vemos aquí ahora mismo, ¿le van a realizar la prueba? Sí, se está realizando pruebas ahora mismo. ¿Cuántas pruebas se han realizado en estos días? Bueno, desde el día de ayer te puedo mencionar que se hicieron alrededor de 26 pruebas. En el día de hoy no sé cuántas se han realizado y las que vemos aquí son un sinónimo. Pero hay que andar más o menos, en promedio andamos entre 25 y 30 pruebas por día. ¿Cuántos positivos de haberlos? En el día de ayer tuvimos tres positivos, pero asintomáticos. Asintomáticos. Ok, entonces... No sabemos cómo vamos el día de hoy, pero ya la estadística la tenemos al corte de la tarde, cuando nos vayamos de aquí a eso de las 5 de la tarde. ¿Qué capacidad tiene el centro para recibir pacientes? Entonces, el centro tiene alrededor de 26 camas disponibles para fines de ingreso y las consultas que están abiertas. Bueno, ahí está. Los ciudadanos continúan recibiendo las atenciones correspondientes en medio de esta pandemia en el Hospital Ramón Brache de Salcedo. De acuerdo a las informaciones suministradas, nuestro corresponsal por el doctor Rafael Santos Báez. Noticia muy interesante para todos nosotros también es saber que nuestro querido amigo, el gobernador de la provincia de Duarte, Luis Núñez, a pesar de todo lo que ha ocurrido en su familia, caramba, la pérdida de su amada esposa, doña María, la pérdida de su inolvidable hermano Nene y también el gobernador se levanta, se ha recuperado y también ha ganado la batalla contra el COVID-19. Escuchemos a Luis Núñez. Adelante. Bueno, ya ustedes saben lo que ha pasado en mi familia. Yo estuve interno por un mes con coronavirus. Me he ido a la situación muy difícil, gracias a Dios, a las oraciones de mis amigos y a los médicos de Lara, me pudieron devolver la salud. Ya estoy en casa, tengo, se me hizo, se me hicieron tres pruebas, dos de sangre y una de nariz, en la cual salí negativa en la tres. Me dieron de alta. Tengo 15 días de cuarentena en casa. De la cual llevo tres. Estamos aquí, diríamos, semi trabajando. Pues en el día de ayer ya participé en la primera reunión, diríamos, virtual, donde la preside el Consejo Económico y Social y la Gobernación Provincial. En el aislamiento social. Porque eso es la garantía que tenemos de que no se multipliquen los casos. Es muy pesar para mucha gente que son pobres, otros que no son pobres pero que tienen negocios, que tienen esto, y que tienen que hacer una vida, pero hay que entender que la vida está por encima de todo. ¿Me entiendes? La vida está por encima de todo. Y si no acatamos las medidas de las autoridades, ¿me entiendes? Tanto fundamentalmente de salud pública, lo que vamos a hacer es que nunca vamos a salir de esto. Es un esfuerzo que tenemos que hacer, un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, porque esa es la garantía de que no se nos saturen nuestros hospitales. Porque si llegamos, si la gente sale a la calle... Bueno, ahí están las declaraciones por parte del Gobernador de la Provincia de Duarte, Luis Núñez. Ojalá y que se siga recuperando, que se restablezca a un 100% su salud, porque este hombre que realiza una función muy importante en nuestra provincia de Duarte y lo necesitamos sano, fuerte. Así que, una vez más, lamentamos, ¿verdad?, las pérdidas de sus seres queridos, don Luis. Luis, la vida tiene que continuar. Ha sido la voluntad de Dios y esperamos muchas cosas y usted lo adelante. Pacientes de COVID-19 continúan recuperándose en el Hospital San Vicente de Paúl. Escuchemos al ritmo de campanazos de victoria sus testimonios. Adelante. Me siento muy bien y le agradezco mucho a Dios, porque si no hubiese sido por él, yo no hubiera superado este virus. Y a los médicos que me atendieron muy bien. Gracias a Dios voy para mi casa. Pues ven, me atendí aquí y yo me siento muy bien. Ya pues ven, me he liberado, ¿eh? Le agradezco mucho a Dios, a los médicos y todas esas oraciones. Enhorabuena, bienvenidos una vez más. El empresario franco macorizano Eufemio Vargas llama a los ciudadanos a empoderarse para combatir el COVID-19. Vamos a escuchar a don Eufemio. Adelante. Hola, Blady. Sobre todo, saludarle a usted, a su staff del programa, a los amigos televidentes. Y agradeciendo infinitamente a Dios que escuchó las oraciones de los nordestanos para que usted se sanara del coronavirus y hoy esté dándole servicio a esta comunidad. Blady, yo sé que su programa llega muy lejos y llega a mucha gente. Los franco macorizano tenemos que empoderarnos para que esta pandemia baje, está bajando. Desde luego que está bajando porque al principio se moría más gente porque no habían pruebas y como no habían pruebas, cuando la gente llegaba ya a los centros médicos, ya llegaba deteriorado. Pero ahora la gente, desde que se siente una fiebrecita, se hace la prueba y entonces los médicos lo curan de una vez. Nosotros queremos agradecer infinitamente a los médicos, enfermeras y a todo equipo de salud, al Ministerio de Salud y aquí también de San Francisco y Nacional, junto a los militares y policías, 9-11, bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja y todas las instituciones que han luchado por San Francisco y a aquellos que se han hecho eco de la situación que ha vivido San Francisco y se han manifestado a nivel local y a nivel nacional y hoy por lo menos estamos menos, con menos situación. Pero si estamos mejorando, ahora es que nosotros tenemos que empoderarnos y no hacer filas de cerca a la gente, evitar aglomeraciones, evitar provocaciones a las autoridades en el toque de queda, tratar de nosotros convertirnos en agentes, promotores de las buenas costumbres que el Ministerio de Salud y las autoridades han ordenado. Por ejemplo, yo me arriesgo tanto que me atrevo a solicitar a las autoridades que por tres semanas consecutivas declaren a San Francisco toque de queda por 24 horas, de viernes a lunes, comenzando el viernes a las 6 de la mañana y terminando el lunes a las 6 de la mañana. Sabemos que ya con ese despeje de personas en las calles y haciendo filas y en los supermercados y la cosa, que nadie abra en esos tres días, va a bajar el índice de afectados. Y eso lo necesitamos. Agradecer también a los medios de comunicación de Telenor que se han hecho eco de la falta de productos de primera necesidad y de uso masivo que hay en San Francisco o que había. Ya ha estado llegando, paulatinamente, pero ha estado llegando. Y nosotros invitamos también al general de la policía que ha hecho un excelente trabajo de mediador, porque a veces los retenes que ponen en la salida del pueblo comienzan a parar camiones que andan transitando con comida, con mercancía. Bueno, ahí están las declaraciones de Eufemio Vargas, empresario, destacado empresario de San Francisco de Macorís. Así que muy atinadas sus declaraciones, sus consejos. Muy bien. Ahí está Máximo Peralta, quien es el delegado de Azodemus, en la UAS Recinto San Francisco. Azodemus rechaza el llamado a la reintegración de las labores en este recinto y en otros, así como la Alta Casa en la Santo Domingo. Escuchemos a Máximo Peralta, delegados de Azodemus. Adelante. Bien, debido a esta pandemia de coronavirus que ha arropado el mundo, que le ha tocado a nuestro país y que significativamente ha golpeado a nuestra provincia de Azodemus, nosotros entendemos que no están dadas las condiciones para nosotros, como empleados universitarios, reintegrarnos a nuestras labores. Entonces, nosotros entendemos y felicitamos a la vez la Directiva Nacional de Azodemus, donde a través de un comunicado manifestó que la salud está ante todo y que cuando existan las condiciones, pues entonces allí estaremos. A la vez, queremos solidarizarnos con los compañeros y compañeras que de una manera u otra han perdido sus familiares a consecuencia de este virus. Decirle que pronto, pues, nos vamos a reencontrar. Máximo Peralta, delegado de Azodemus, ya ustedes escucharon. Vamos a ver, porque esto puede entonces iniciar una vez más diferencia entre este gremio y las autoridades competentes. Muchísimas gracias a todos y todas. Al Dios Todopoderoso por haberme permitido reintegrarme a esta labor una vez más. Estamos de vuelta. Riegue la voz. Bendiciones. Si él lo permite, estaremos el próximo lunes a partir de las 12 por este Canal 8, porque somos y seguiremos siendo la fuerza informativa. Sobre todo.